Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. No vamos a anticipar resultados, no vamos a anticipar resultados, que vamos a arrasar, que vamos a ganar la mayoría de las naciones alcaldías. Yo no voy a hacer resultados, además que si yo soy el resultado, lo que sí les puedo decir es que en todas partes donde ganemos y donde no tengamos la victoria, estaremos haciendo actos de presencia para decirle al régimen que la Venezuela democrática está viva y es cuestión simplemente de perseverancia y aguante para cambiar de manera diferente y de manera diferente y de manera diferente y de manera diferente y de manera diferente. Muchas gracias y a todos los que nos han dado cuenta. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia